Señora, volvió Renault, volvió Autofan a Renault también. Aquí Valentina Solari, nuestra vieja amiga, espectacular, en una noche bárbara, tres lanzamientos de tres autos argentinos, el nuevo Sandero, el Stepway y también el Logan, los tres fabricados en Córdoba. Valentina, orgullosa, directora comercial de Renault Argentina, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad que para nosotros es una fiesta, estamos viviendo este lanzamiento junto a todos los periodistas, los concesionarios, clientes de la marca, un lanzamiento que nos enorgullece porque estamos presentando vehículos de fabricación nacional que llegan completamente renovados, como lo son el Sandero, el Stepway y el Logan, vehículos que lanzamos inicialmente acá en Argentina hace 10 años y que ya se comercializaron en más de 450.000 unidades, así que... 30% de todos los Renault. Hoy en día, este año 2019 y de hecho en nuestras perspectivas de ventas para el año 2020, serán el 30% del volumen total que Renault Argentina comercializa en nuestro país. Entonces, en definitiva, vehículos que desde 10 años vienen marcando una historia de éxito en nuestro país, con clientes que han confiado en nuestros productos y que ahora tienen la posibilidad de, bueno, ha sido completamente renovado, renovado desde el punto de vista del estilo exterior, interior, renovado en términos de tecnologías y también en términos de motorizaciones con novedades que están llegando. Caja CBT también. Exactamente, bueno, nosotros no teníamos disponible en estos productos una caja de cambios automática, pero ahora sí, llegamos y llegamos con una caja completamente moderna, una caja de cambios automática CBT, como la que tiene hoy en día el Renault Captur, una caja que sin duda, en los segmentos donde compiten estos vehículos, va a ser la más atractiva y competitiva en función de las características y el confort de marcha que brindan. Y también estos vehículos llegan con una nueva motorización, una nueva motorización tecnológica realizada en la alianza que tenemos con el grupo Renault y una nueva motorización que es mucho más potente, de 115 caballos de fuerza. En definitiva, estos vehículos llegan con mejor performance en lo que es el confort de marcha, pero también llegan para cumplir este concepto de posicionamiento de la marca Renault Easy Life, en el cual buscamos facilitarle la vida a bordo a nuestros clientes. Es por eso que estamos incorporando equipamientos tecnológicos con mayor conectividad a través de un nuevo Navidrive, donde permite la conectividad con mejor fluidez y en todas las funciones de los smartphones, también estamos incorporando de serie nuevos equipamientos de seguridad, como son los cuatro Airways, como es también los dos ganchos Isofix y en los niveles de tope de gama, también el control de estabilidad, el ESP. Y por otro lado, también como decía anteriormente, el diseño exterior. Estos autos incorporan la firma luminosa que ya estaba disponible en otros vehículos de la marca Renault, como el Captur hasta la Coleos. Así que diseño homogenizado en toda la gama, moderno, tecnológico, luces de LED y novedades también para estar más cerca de nuestros clientes, facilitándole la tecnología, la seguridad. Y orgullosos porque estos autos se fabrican en Argentina y eso también es una apuesta bien fuerte de Renault a lo que es la industria nacional, una industria nacional que para nosotros es sumamente importante porque también nuestra planta de fabricación que tenemos en la provincia de Córdoba está cumpliendo 65 años el año próximo, el 2020, y eso para nosotros es un evento a festejar. Es por eso también que en este acontecimiento tan importante hemos dedicado un espacio a la historia, a estos vehículos místicos, icónicos que hemos fabricado en Santa Isabel, como el Clio, el Renault 4, el Renault 12, que los tenemos exhibidos aquí para que la gente pueda también disfrutarlos porque han sido seguramente parte de su historia. ¿También están pensados para exportación? Sí, estamos trabajando, bueno, estos autos son muy importantes para nosotros, se fabrican también en otras plantas de lo que es Latinoamérica, y bueno, estamos pensando ahí potenciales mercados de exportación. ¿Cómo nos gusta que Renault, que tiene 65 años en la Argentina, siga invirtiendo y siga creyendo en la Argentina? Por supuesto, así será, seguiremos el año 2020 apostando fuertemente porque nuestra ambición es ser referentes al mercado, como lo estamos haciendo, lanzando completamente, continuamente nuevos modelos y también trabajando mucho lo que es la calidad de la atención a los clientes a través de nuestros servicios de postventa. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los televidentes, a todos los seguidores y, como decimos siempre, señora no cambia de canal, que hay mucho más Autofun.